Ante la disminución en las tasas de natalidad, existe un menor número en las especialidades como pediatría, lo que hace que las nuevas generaciones se inclinen hacia la medicina interna, con subespecialidades que tendrán mayor demanda como la geriatría, cardiología o psiquiatría, como expresó el director de la Facultad de Medicina, Jesús Ángel Padilla. La pediatría es una especialidad que está en disminución, porque sí hay un superávit en ese sentido, y como ustedes saben, las tasas de natalidad están disminuyendo ostensiblemente y se están enfocando más las nuevas generaciones a medicina interna para de ahí derivarse a subespecialidades como por ejemplo una de las que es llamada a tener mayor demanda y más necesidad, como es por ejemplo la geriatría, como es también la psiquiatría, son campos muy limitados, la cardiología también, endocrinología, que son especialidades que dado el panorama epidemiológico van a ser más requeridas. De igual manera el director explicó que actualmente estas especialidades son las que más demanda se tiene, por lo que los profesionales de la salud tienen un enfoque estratégico para cubrir las futuras necesidades. Justamente las áreas que acabo de mencionar son las áreas que más demanda tienen, más necesidad sentida tiene la población y donde las instituciones de seguridad social están adoleciendo o batallando para darle respuesta a la comunidad. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.